No hay suficientes canecas en el parque, hay solamente dos en esquinas muy separadas. Además es un parque que tiene bastantes actores, entonces hay un problema grande de convivencia, ya que dentro de él están los vecinos obviamente de la localidad y del barrio, y los estudiantes de la universidad. Está muy deteriorado, digamos que el pasto ya se ha levantado muchísimo, se puede ver grafitis por todas partes. Se evidencia la necesidad de que las alcaldías locales puedan articular esfuerzos institucionales, donde se necesita iluminación, no hay iluminación en este parque, donde se necesita intervención de la capa vegetal.